Y ya está listo nuestro querido Paco Abundis, como cada martes, como cada mañana de martes para hablar sobre sus estudios, sobre sus estadísticas, pues en fin, todos grandes resultados a partir de los muestreos de los estudios. En este caso vamos a hablar sobre un tema muy importante que nos ha venido, no sé si decirlo bien, doliendo o todavía estamos un poquito trazados, que es precisamente cómo discriminamos a ciertos sectores de nuestra sociedad, en este caso la comunidad gay, lésbica, en fin, todas las vertientes que hay, las clasificaciones que se están venido haciendo. Entonces, he hecho un estudio muy interesante, Paco. Buenos días. Así es. Buen día, Omar. Buen día, Pati. ¿Cómo están? Pues sí, es un estudio que yo creo que se requiere en toda sociedad liberal, diversa. Progresista, demócrata. Sí, reconocer que tenemos en nuestro país gente con preferencias sexuales distintas, con comportamientos sexuales que tal vez no son parte de la mayoría, pero que debemos estar conscientes de que tienen, igual que cualquier otro ciudadano, derechos, obligaciones y que asumirlos como distintos creo que se convierte en parte de, pues no sé si nuestra obligación, pero hay una especie de deber cívico, ¿no? En el cual si reconocemos a estas personas es importante utilizar los términos correctos incluso para referirnos a ellas, ¿no? Les voy a poner algunos ejemplos, digamos, y algunos datos me sorprenden porque yo hubiera esperado niveles de conocimiento más bajos o incluso desconocimiento del tema y me parece que algunos de los números que vemos aquí pueden ser positivos, ¿no? En el reconocimiento de esta diversidad. La primera pregunta que tenemos, esta es nuestra última entrega de abril, nuevamente es una medición cara a cara en vivienda, mayores de 18 años, lo más representativo que pueda haber en opinión pública. Conoce usted personalmente a alguien que sea homosexual, gay o lesbiana, 66%, dos de cada tres mexicanos a nivel nacional conocen a una persona. Digamos, su nivel de cercanía sería algo interesante a saber, pero por lo pronto dos de cada tres mexicanos reconoce que conoce a alguien que es homosexual, gay o lesbiana. Algún hombre que se vista como mujer o alguna mujer que se vista como hombre, mejor conocido como transvesti, 41%, para serles franco, este dato me sorprendió, se me hace bastante alto. Y lo que se conoce como una persona transgénero, alguna persona que se haya cambiado el sexo con el que nació, 8%. A mí se me hace muchísimo, pero esto, bueno, nuevamente esto habla ya de que tenemos... Cercanía, contacto, conocimiento, ¿no? Luego fuimos ya a un tema, si quieren, un poquito más específico, el término LGBTTTI, que corresponde a todo este movimiento lésbico gay. 14% dice que sí conoce lo que significa el término. Yo no sé ustedes si hubieran... Llego hasta la tercera o cuarta letra. A lo mejor hasta la... Digo, por la pregunta que hicimos primero por la introductoria, ya la gente la empiezas a meter en el tema y de ahí que el nivel de conocimiento había sido relativamente alto. Y luego ya vimos niveles de conocimiento del fenómeno, digamos, en el uso correcto de los términos. De la siguiente lista, podría usted decirme qué significa ser persona que se siente atraído sexual y o emocionalmente por personas del mismo género, homosexual, 49%. Personas que no se identifican con su género y se cambian de sexo, transexual, 25%. Persona que no se identifica con su género pero no se cambia de sexo, transgénero, 20%. A mí estas ya me empiezan a aparecer, ¿no? Adivinadas. Cada vez más complejas, ¿no? Persona que se viste como el género contrario, hombres que se visten de mujer o mujeres que se visten como hombre, transvesti, 38%. Persona con cuerpo diferente a lo que se conoce socialmente como hombre o mujer, transgénero, 20%. Persona que se siente atraído sexual y o emocionalmente por hombres y mujeres, bisexual, 49%. Si ven, digamos, lo que se conoce o lo que parece ser más conocido son los términos más convencionales como homosexual, transvesti, bisexual, pero ciertamente me parece que términos mucho más específicos, tener niveles de conocimiento de 38, de transvesti, 25 de transexual, a mí me parece, digamos, que no estamos mal en nuestro reconocimiento de este tipo de comportamiento o de preferencia sexual. Y después el nivel de conciencia social que podríamos concebirlo como un problema. ¿Cuál cree usted que es el principal problema para las personas homosexuales, bisexuales o trans en general, no? En México hoy día la discriminación social y o laboral 37%, es decir, sabemos, sabemos que tenemos la falta de aceptación social 29%, burlas 17%, violencia 8%, falta de acceso a la justicia 4%. Y, digamos, hasta ahí yo diría todo bien, ¿no? Bueno, me preocupa un poquito el último gráfico, que son nuestros niveles de tolerancia o acuerdo o en desacuerdo con estas, pues con los derechos que tienen estas personas. Por ejemplo, que se legalice el matrimonio entre personas del mismo sexo, 39%. Esto es a nivel nacional. Ciertamente la ciudad o el lugar más liberal que tenemos en el país es esta ciudad. Les diría que aún en esta ciudad los porcentajes están como 45, 45. No es de ahí que en este tema, como en otros, la iglesia propone que se someta a una consulta o un referéndum, porque saben que socialmente tenemos comportamientos o preferencias un poco más conservadoras. Pero si lo ven a nivel, pues, país, esta opinión está en contra de una decisión de la Corte. Porque ustedes saben que según la Corte, la gente, bueno, cualquiera tiene este derecho, incluidos, digamos, cualquiera que esté en esta categoría. Que las personas que así lo quieran se hagan una operación para cambiar su sexo, 37% de acuerdo contra 47% en desacuerdo. Que las personas salgan a la calle vestidos como el género, contrario al suyo, es decir, hombres que se vistan de mujer o mujeres que se vistan de hombre, transvestis, solamente 35% esté de acuerdo. La adopción de niños por parte de parejas de alunos de sexo, 65% en desacuerdo contra 31% de acuerdo. Esta me llama mucho la atención porque mucha gente la aborda más como un tema de el derecho de los niños a tener padres normales, lo que sea que eso signifique. Pero, es decir, como el nivel de, pues, aceptación es mayor en el tema de matrimonio, de ser transgénero, de ser transvesti, pero cuando llevamos esta parte delicada de los niños como que la gente se pone más sensible, 31% lo acepta, 65% no, que una mujer vestida de hombre entre al baño de mujeres, 16% de acuerdo, 79% en desacuerdo, que un hombre vestido de mujer entre al baño de, perdón, que un hombre vestido de mujer entre al baño de mujeres, 11% de acuerdo, 84% en desacuerdo. Les diría en resumen, me parece que el conocimiento del tema de la diversidad sexual que tenemos de, es alto, o relativamente alto, me parece que nuestro nivel de tolerancia no tanto. Y eso habla de nuestra vocación, convicción conservadora, de nuestro carácter. Idiosincrasia. Idiosincrasia, ¿no? Y que a lo mejor, viendo estos números, y esto les diría que es una tendencia general en el mundo, las sociedades en la medida que se van diversificando, se van haciendo más liberales, se van aceptando más en sus diferencias, y yo creo que es un tema de información. Entre más información tenga la población, creo que estos números pueden ir cambiando. Esto es una posición liberal para ti, pero… Sí, ojalá. Ojalá la información es importante como un factor de cambio. Muchas gracias, Paco Gómez, por estar con nosotros.